Miren, he estado viendo mucho este reto aquí en TikTok, así que se lo voy a hacer a mi hijo. El reto de mover dos, hacer dos movimientos, mover dos palitos y que la figura quede igual. Pero le voy a poner dinero para que sea más interesante. Voy a poner unos 20 dólares ahí y no creo que se resista. Vamos a ver qué tan inteligente es, a ver si es cierto. Vamos a ver qué es lo que hace, si se la pasa viendo TikTok o a ver qué anda haciendo. Déjale, llamo para ver qué dice. ¡Hijo, ven! ¿Qué pasó? Mira, ven. Ahí voy. Mira, te tengo un reto, el día de hoy te tengo un reto aquí. A ver, ¿qué es el reto? Mira, te puedes ganar 20 dólares, 20 dólares que están ahí. Pero tienes que hacer con dos movimientos, tienes que ver dos palitos, dos movimientos, uno a la vez y que el dinero quede pues afuera. No tiene que quedar adentro, así no, tiene que quedar afuera. Con dos movimientos nada más. A ver, siéntate aquí para ver. A ver qué tan inteligente es. ¿Puedo usarlo así? Mueve, el que como sea, dos movimientos nomás. No, ya. No, tiene que quedar la figura igual. Oh, sí. All right. So, esta está en la misma forma. No, ya se ve que no se la pasa viendo TikTok porque ahorita está bien viral. ¿En serio? Sí. Ya ven por eso a veces es bueno estar viendo TikToks. Sigue adentro el dinero. Oh. La misma figura para el dinero sigue adentro. Se supone que el dinero tiene que quedar afuera. Para que sea tuyo tiene que quedar afuera. Y tienes hasta tres minutos, que es lo que dura el video. Ya te falta, al menos de un minuto. Son 20 dólares, piénsale, piénsale. Sí, hay una forma. Y está bien fácil. No la veo. Búscale bien, búscale bien. Piénsale, piénsale. Tiene que quedar afuera. Tiene que quedar afuera. Porque si te vas a hacer un minuto, todo se va a quedar ahí. No, porque son dos minuto, nada más. No importa cómo es este, eso tiene que ser uno de estos. Tiene que quedar igualito así, pero con el dinero afuera. No. No, no. No, no, no. Wait a second. Wait, you can't use these to move the other ones? Like, you have to, like, everything has to stay on the table, like, besides these two? Mm-hmm. Bro, this is hard. Yeah. You move this one right here. Move this one, so you don't touch it, like that. No. Yeah. No, porque estás tocando el dinero. El dinero tiene que quedar afuera. Con el mismo movimiento, el dinero no tienes que tocar. Yeah. Sí, pero estás tocando el dinero ahora. Pero como hay dinero de por medio. Hold on. Because I see this. Hold on. Hay dinero de por medio. Ese dinero tiene que mover de ahí. Y tiene que quedar afuera y con la misma figura. Hold on. Y tiene que ver lo que estás haciendo. Hay una forma bien fácil. Fácil de que eso queda afuera. Oh, I got it then. I got it. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ya lo tienes. 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 Like that. And then put this, this one over here. Yeah, bitch. Yeah, yo. Ya esta. Ya te estoy. Ya ves. No tienes que mover el dinero.